Música Mi nombre es Abel Batista, administrador del puerto Muti, ubicado en la provincia de Grauers. Las actividades que se realizan en este puerto son la pesca artesanal, la semi-industrial y el turismo. En épocas como carnavales, semanas santas, fiestas patrias, se movilizan a través de este puerto más de 300 personas a diferentes partes del Golfo de Mutijos, como lo son Isla Cébaco, Isla Liones, Gobernadora, Coyoas y lugares averanios.